Son pocos los canales a los que me suscribo Porque no me atrapan los contenidos de sus canales Aunque sus nombres salgan en las noticias Pero hace poco me topé con un youtuber muy divertido y muy sensual Solo observo mi vida Resuelvo ocasiones con la mano derecha Y con la otra Mato a mi tío Mientras vivo a Wolfing Darkus Y ahora tomo una papita Y me la como Oh Dios, una papa ¡Oh!